Ay, me loco, estoy viendo la mía, estoy viendo la mía Ah, bueno México Puntos Puntos que me gustó el pollo, no? Si, arriba Ahí están todos los plásticos ¿Aquí no? No, 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 no Si Acabamos con mi carrera que se me quedó la tronca a mi por andar de abogar La noche Ha tenido una revolcada en el suelo Marco Puntos Al czar Le han podido correr Estos son colores Es una guerra dije, ya no? Si si jejo no sabe caminar el reno son el turco Algo 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 ¡Ay, verga! ¡Ya no me acordaba de hace guardanao! it wouldn't start so i left over here and we gotta go get it right now ya 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 my brother's speaking English ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cerveza! ¡Mira! ¡Nomás para él! ¡Nomás para él! ¡Nomás para él! ¡Nomás para él! ¡Mándale un saludo ahí para la gente de YouTube! ¡Salud! 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 ¡Esta mujer es una chavineca con focoqui! ¡Ya les he currado! ¡Este es mi marido para si lo vuelven a ver! ¡Es el que me hace feliz por las noches! ¡Feliz baboso! ¡Mira más! ¡Que carretera Martín por donde nos llevas! ¡Para ese becerro! ¡Para ese becerro! ¡Que mamaditas! ¡Que hecha deuda! ¡No no no! ¡Eso no es de Dios! ¡Ay cabrón! ¡Sí! Bueno, ahorita que estemos allá con unas morras echando patas les vamos a seguir grabando porque Martín va a traer dos ¿Dos? ¡Dos vatos echando el chingadazo! ¡No! ¡No soy cuyo! ¡Pero te está quemando! ¡Eres una exclisita! ¡Oy! ¡Oberte! Ya me canse de la cintura Martín ¡Este bebe nos va a chingar! Tomale pues para que venite ¿Qué te lo puedes tomar aquí? ¡Vámosle! 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 Se oye mal pero descansa el animal A ver dale un traguito, si le das un traguito le corto ¡No! ¡Tú! ¡Dale un traguito! ¡Ya! Dale un traguito Van a decir que es jugo el que llevas ahí güey ¡Qué es eso! ¡Vámonos! ¡Cuñadito que te aventaste Martín! ¿Sabes al que más quieres? ¡Sí! ¡Es chile! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos al aire prendedorito! Ahorita lo apagó y se calentó esta madre ¿ственo? ¡No! ¡Apaña! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! METEисс la cuatro por cuatro, Martín ¡Acá está la palanca! ¿Cómo ves que camineta la trae de cuñada? Es una bestia Lo bueno es que no vengo pedo, si no sabes que me vomito la chica de aquí ahorita Te hago como que no veo ¿Ya te la acabaste Martín? Ya sé Bueno ahorita que me iba grabando Martín me venía besando Ya sabes que el celular ya no me quiso besar Bueno señores se chingó la poderosa Lo traí afuera el wey ¿Cuán? El cable ese de atrás Pero ese no es el ruido Si wey Y el de arriba ¿Y qué vas a hacer? Se lo meto allá ¿Dónde? ¿De dónde va wey? ¿Ahorita? ¿No está caliente? Eso pasa por no llevar los carros al mecánico señores No, ese no se lo puedo si lo pongo en aquel lado Acá tengo a mi mujer y se están quemando el calor allá adentro Para que llegue Para eso me invitaron Ay hijo de su puta Yo con un hambre al alice Pero que se iba a andar quemando Si tiene toda la vida ahí ¿Cuántos años? ¿Cuántos tiene ya ahí? Pues yo no sé por qué se le acabó O hasta ahorita empezó a nadir Y eso son los que están peladas Y sin herramienta No lo vas a meter A su puta madre está caliente Esta madre Dice tu cuñado que te bajes Que no te hagas wey Que me vengas a ayudar ¿Eh? Tu cuñado Y lee el jotito que se bajen Ahora sí raza Estamos como dicen Estamos perdidas Perdidas Que nomás Puro chicharrón viejo Trae a esta gente Yo les digo Vendan todo su riomero Compese una ram nuevecita Algo Un camionetón Ya está llorando Ya se le chingó la ran Y yo le dije No la subas Por esa subida Que no va a subir Es un subida Ah traigo un ran Y no Ahora Déjale caer la pata Pues fájala La hija de la chingada Mira Nomás subió Tac 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 La murió Dijo un manjero Déjenles grabo yo aquí Mientras que te voy a cargar Su chicharrón Aquí se sentaba El basurero Antes Ya no tienen basura Aquí vea carna Ya no tienen basura Aquí te va El basurero Antes de competir Ya no tienen basura Vamos a hacer una toma Una toma bonita Una toma panorámica Aquí sí Créasela Que bonito Bonito Miren aquí llorando Con su truquilla Y tirada Es que no hacen caso Uno les dice Y no le den por ahí Se va a chingar Órale pues Dale pues Bájala ¿Ya? Yo lo que traigo Es hambre ¿Qué pasó? No te voy a traer Los botos Joder para esos caminos No te voy a traer Los botones Que te despedan acá Pero también Así que Deberían los aliñeros De mirar para allá ¿Ah? Ya, ya se le quitó ¿Qué crees que quede? Es ranger Es ranger Es ranger, güey JTJ ni se bajó Con esos cuñaditos ¿Qué tienes, carnal? ¿Para qué quieres más? No, no, james ¿Qué quieres más? ¿Eh? ¿Qué tienes más? Más rápido Corre ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál teléfono? ¿El teléfono, güey? ¿Tú lo traes más? ¿Tú? ¿Y? No es que lo desayas ¿Tú lo traes? ¿Tú lo traes? ¿Tú lo traes? ¿Tú lo traes, güey? 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 Voy grabando para frente Feo Ya está barriando la camioneta ¿Tú lo traes, güey? ¿Tú lo traes, güey? ¿Tú lo traes, güey? Jajaja ¿Tú lo traes, güey, Martín? ¿Tú te quedas conmigo si me voy de pata, má? ¡Vamos, tío! ¡Es que! ¿Cómo va? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Pobre, trafiquita se va cagando, mira ¿Te cagas? se las juego de pierde camionetas vale esta chicharrón de reversa se las juego la cerveza ya se acabó ya en el rancho y este güey este güey anda tratando aquí andamos en los reyes a ver si puede conseguir cerveza ya le voy a preguntar a los de la corona a ver si le venden porque fuimos ahorita a la agencia y no le vendían y en el rancho ya se acabó la corona y se acabó la modelo ya no hay pero lo que estoy viendo que lo van a mandar al kioti a mí se me hace que no le van a vender nada si ya le dijeron dale para allá y sácate a la riata aquí estoy con mi marido y yo este chiquito lo que me voy a comer ahora en la noche hay dolor lo ando emborrachando hace bonita pareja y los dos se ven muy bien que si cuantos quieres que si quieres 5 pesos por cada uno o te hago uno vamos para adentro porque este güey se va a tardar ahí vamos a venir aquí venimos a comer al rey langosta a ver que hay mariscos y carnes que quieres tú marisco quieres carne quieres carne en trozo tú nomás pide tortillas acá carne traigo yo que andas haciendo tú miren qué diferencia de cerveza chúpale ya la espumita chúpale como si fuera chocolate chúpale ya la espumita mira jajaja traigo hambre martín traigo hambre traigo hambre martín traigo hambre güey rojo 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 y no no gracias me cayó un diente tómale wey mira tiene hielito aquí abajo échale la demás tómale para que le eche la demás pura espuma ahorita te vamos a ordenar unas 5 hasta que aprendas hasta que aprendas unas 5 y un cervezo ya me llené martín ordenó aguachile camarones a la diabla pero se trajo una zanahoria se entregó una zanahoria de esto ya wey esta picosa que bonito le soplas bueno yo ya me quedé bien lleno me llené me llené wey me llené me llené me llené me llené porque lo hizo llorar la cebolla zanahoria no no la zanahoria a ver la zanahoria te voy a ir ahí tienes una zanahoria pero tu ya las vi has probado pero no están tan picosas y la zanahoria y la zanahoria martín no era zanahoria wey era un chile era un habanero no son habaneros de cuáles son y este huey dice que lo enchiló la zanahoria zanahoria en si no tiene pero chile wey este es el de cuáles y este es el habanero original y este agarró verdad si 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 este tiene un sabor muy rico pero este enchila demasiado así como y este es el de cuáles un enchiladcito que no debes de ser sabroso por favor a mi muestra le fue el sabroso jajaja 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 esta llorando el wey asi como 15 minutos que lo probamos jajaja hasta sangre de esta saliendo jajaja se escaseo la chela en el rancho este de caguamos este de caguamos tantos quieres no la mas Ya me pegó hambre otra vez. Vamos a comer. 345 latas de cerveja lleva mi carnal aquí. Le metes 200 y no puede ir a la camionetilla. Pues van vacías wey. Bueno aquí andamos en Santa Clara al pie de los reyes. Vinimos aquí al depósito este donde dice mayoreo. Vamos a ver si sale. Mayoreo del puente, venta de cerveza por mayoreo, servicio de domicilio. Ahí está la morraza. Ya se acabó la cerveza en el rancho y mi carnal vino y ya vine a ayudarle yo. Nomás que me tocó echar cerveza y me cansé. No me cansé. Uff. Ni agiten. Y los niños. Les voy a comprar estas grandotas. Quien vende aquí? Cuánto? Cuánto? Cada una? O por las dos? No, cada una. Esa me la voy a llevar. Ahorita me voy a llevar las dos. Las dos? Para hacer enojar a mis chiquillos. Voy a hacer enojar a Martino ahorita. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué? Vamos a ver los dos entrejos ahí. Sí, ahí. Y ahorita nos vamos allá atrás. Déjase la Giovanna a ver que pasó. Tú y yo nos vamos atrás de las pelotas que se ven ahí con Giovanna. Te las voy a ponchar por la cara. Te voy a ponchar yo a ti. Aquí está mi marido. Es el que me hace feliz por las noches. Ay, si lo vieran. Qué lengua tiene. Jot, hijo de la verga. ¿Ya pagó el carruñito o no? Ahorita que venga a ver qué dicen. Vente, voy a hacer promociones acá para el Facebook. Cuáchano, eh. Aquí está el número, papá. Le regalan una cervecilla y anda haciendo promociones acá para el Facebook. Yo estoy esperando que acabe. Para que venga a ver las pelotas que están aquí adentro. Para que se nos vea ahorita. Entonces se va a poner bravo ¿A dónde vas, Joto? ¿Qué güey? ¿No quieres comer algo aquí? No, no, pregúntese de croquetas Ahí güey Muchas gracias Vamos, carnal ¿Estás grabando? ¿Qué? Nos vamos a ir matando ¡Epa, cabrón! 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 Ahí tengo el mecate, toma ¡Ey! ¡Ey! ¡Márale! ¡Aquí tengo el mecate, bra! ¡Aquí tengo el mecate, bra! ¿Pero a dónde lo vas a amarrar? Ahí amarralas por donde sea, nomás para que se agarran ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, de la dejas! ¡Ah! 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 No, no vuelan ¡Ah! ¡Me ponen una pausa caza en mi martito! ¡Nos! ¡Ahorita va a llegar el penchante allá a jugar boli-bol con una bolita de esas! ¡Ah! ¡A gusto! ¡A gusto, muchacho! Y ahora si se nos apaga la camioneta medio camino Y llevamos ya con que Ahorita con la brincata que atrás se le salió un cable a la boquilla Súbete chiquito Ay lo que me voy a comer ahora en la noche Ay 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 Ya me lo miro sentado Como no? Va bien sentada? Bueno raza nosotros ya íbamos para la Lomas Y allá nos encontramos al suegro de Giovanni Y aquí Giovanni nos está arreglando el asiento para mi y para Martín Porque se les chingó la cametilla que traen allá Se chingó A media carretera Y Giovanni aquí nos va haciendo unos asientos Para irnos con Martín acá atrás Ay las pezuñas primo Dale 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 ¿Dónde te vas a ir? ¿O agarramos un taxi Martín? Mejor güey ¿Tú pagas? Voy más rápido ¿Tú pagas o qué? Sí, no pago Mira aquí tu cuñado te está arreglando aquí Era bien a gusto ¿Y dónde nos vamos a sentar nosotros? Tú ya estás arreglando pero para el bote de la leche ¿Verdad güey? Pero mira Martín vamos a ir tomando todo el camino bien a gusto Mira güey Hay que comprar hielos y unos vasos Y ahí vamos echando la cerveza ya larga Lo bueno es que la volteé para acá si no me hubiera metatado más Sí, puto plato ¿Eh? Sí, pinche pedo No vamos a entrar allí No, vamos a dejar la compota nueva Más o menos Mira, ¿qué puede meter la cuarta si aquí? Aca nos traen con Martín como los perros acá que se le chingó la camioneta a los papás de martín y martín los quería aventar acá atrás el papá de martín no la calabacía como lo vas a aventar acá atrás pero mire, cerveza así, vamos llenas de lódulas hijas de su puta madre nos vamos todavía nos cuelen un buen rato pero antes de que se me acabe la batería del celular queríamos grabarles aquí donde íbamos con martín una aguacatera órale güey, no te le pegues a los árboles que me vas a arañar una limonera aquí va mi amor mi amorcito hasta eso que la vista está chingona pero el pedo es que no miramos nada pero todo se pone una buena causa que el papá y la mamá de martín no vayan acá atrás mis suegros acá no que no eres mi marido güey pues o que se me acabe la comida y verga, ya es culebrona así la vida acá era la cama que no es culebrona así la cama y verga y verga y verga y verga y verga hijo de su puta y verga y verga y verga para meterte los pies al agua que pasó que pasó más cordial con el amigo y verga y verga y verga nos vamos hasta mañana y yo Martín juntos, ahorita les voy a grabar cuando les bañes Vámole Ya ¿Dónde está? Ah, ahorita, aquí va a salir Miren, aquí vamos Con mi marido todavía, aquí va, viene mi marido todavía Otra vez, güey Otra vez, mira nomás, qué toro no ¿A poco no te gusta para que se te sube encima? No, eso, que se te sube Mira, ay, chulada Se va a subir las vacas, güey, a mí ya Mira las vacas Bueno, pues Ya Aquí se va a acabar este video Porque ya se me acabó la memoria del celular Y ya no se ve nada No sé si vean Se va a ver burroso porque hay mucha tierra Pero, ahora pues I love you mucho Diles, I love you mucho I love you I love it